Obviamente deteniendo. Miren estas imágenes exclusivas de Multivisión, así lo sacaban a Matías Paz. Mientras estaba en la conferencia, lo sacaban desde el domicilio, rapado, cambió, dijo que lo va a considerar esto el fiscal, ¿eh? Sí, cambió su aspecto. Cambió su aspecto físico, se peló para obviamente seguir prófugo de la justicia que lo había requerido, pero así lo sacaban del barrio Costa Azul. Bueno, el fiscal no sabía muy bien que se trataba de un barrio policial, pero lo es. Es más, Azul es por la institución, claro. Es un barrio ya bastante antiguo en la zona oeste de nuestra ciudad. El momento que lo sacaban esposado, lo cargaban en una camioneta y seguramente de aquí hacia la Alcaidía. Todo esto ocurría el equipo de Multivisión con un equipo trabajando en el lugar del allanamiento y la detención de Matías Paz y el otro equipo también en la conferencia de prensa que daba en simultáneo el fiscal Ramiro Ramos Osorio. ¿Cómo continuará este hecho? Bueno, vamos a ver si ya la UGAP abre un poco más el abanico y la investigación y no solamente Matías Paz queda detenido, imputado, como así su novia, está en libertad pero imputada y lo más probable que se lo impute como cómplice a este tal Bumbuna, que le desconocemos todavía el nombre, pero decía el doctor ya conocido en el ambiente delictivo.